Se estima que uno de cada 10 mexicanos es propenso a sufrir insuficiencia renal. En Michoacán existen al menos 2,400 pacientes con esta enfermedad, pero solo el 25% son candidatos a un trasplante. Reconoció responsable del programa de trasplantes de riñón del IMSS en la entidad, Gilberto Rojas Hernández, en el marco del Día Mundial sobre el tema. En dos décadas, el IMSS en Michoacán ha llevado a cabo 182 operaciones de trasplantes vivos que consiste en la donación de dicho órgano por parte de un pariente del enfermo o bien de un conocido que sea compatible. En este año se han realizado dos operaciones y se estima que puedan llevar a cabo 25 más. Actualmente se está mencionando que uno de cada 10 puede tener un grado de insuficiencia renal. Yo creo que por eso otra cosa muy importante debemos de checarnos, hacernos análisis, hacernos la visita al médico para poder detectarnos a tiempo en qué grado de insuficiencia renal estamos, si es que la tuviéramos. Nosotros aquí en Michoacán tenemos como 2,400 pacientes que están en insuficiencia renal, que ya están en diálisis peritoneal o en hemodiálisis y de esos obviamente no son todos candidatos a trasplante. Se ha considerado que un 25% pueden ser candidatos a trasplante. Guillermo Santana, originario de Morelia, es considerado un caso de éxito para el IMSS en Michoacán luego de que hace 10 años le detectaron insuficiencia renal sin ninguna causa aparente, lo que originó que su calidad de vida se viera afectada. Tras un estudio, sus familiares, su madre resultó ser candidata para ofrecerle un riñón, por lo que se inició un protocolo para su operación y finalmente en marzo del 2018 fue trasplantado. Actualmente, señaló, su vida volvió a ser normal y aunque debe de tener cuidados y revisiones de su salud, sus actividades son normales e incluso busca consolidar su familia tras haberse casado recientemente. Tenía 22 años aproximadamente cuando me detectaron lo que fue la insuficiencia renal. La insuficiencia renal lamentablemente no me supieron la causa, fue una causa desconocida, fue de repente que me empecé a sentir mal con diagnóstico de insuficiencia renal. Y a mi familia y a mí nos propusieron que había una solución de que era mejor a mi estilo de vida, que era un trasplante renal, en la cual le hicieron protocolo a toda mi familia. De toda mi familia salió elegido lo que fue mi mamá. En marzo del 2008 que me hicieron el trasplante renal, obviamente pues aquí estoy, fue todo un éxito, mi mamá salió también muy bien. Con imágenes de Sinue Contreras reportó para Noticiar Michoacano, Marisela López.